No renunciaré Aunque me repetirás Que una noche se podría olvidar Como un borracho olvidó A quien le hizo el amor El fin del mundo En un segundo Comienza la aventura De marcarte aquí en mi piel El fin del mundo Dormirse juntos Y despertar con mi sonrisa De primera vez No renunciaré Por el simple que dirá Al amor en esta noche De verdad Y te cantaré Con la voz del corazón Melodías que te hagan soñar Cuando nos toque el amor Seremos locos de andar El fin del mundo En un segundo Comienza la aventura De marcarte aquí en mi piel El fin del mundo Dormirse juntos Y despertar con mi sonrisa De primera vez Una niña de noche La mañana una mujer En tus labios En tus labios Sabor a café No, 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 no No, 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 no No, 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 no El fin del mundo En un segundo Comienza la aventura De marcarte aquí en mi piel El fin del mundo Dormirse juntos Y despertar con mi sonrisa De primera vez De primera vez